Reina, pues habían dos turbos, se habían volteado, entonces nosotros estábamos allá al pie porque, pues para ver el transbordo, porque los policías estaban transbordando toda otra turbo, porque no se cogió nada, nada. Cuando una volqueta venía sin frenos, cuando un señor gritó cuidado que una volqueta sin frenos ya no dio oportunidad de correr, ya no dio oportunidad de quitarnos ni nada. Ya fue algo, o sea, algo que usted nunca espera, ¿me entiende? Fue algo que cuando miramos así todos para arriba era que ya la volqueta estaba encima de nosotros y arrastró todos los carros que había, y pues los carros, porque nosotros siempre alcanzamos a correr un poquito hacia el barranco y los carros pues se fueron encima de nosotros. Bueno, más o menos, ¿con cuántas personas usted estaba en este lugar? Pues había harta gente, pero yo estaba con mi prima que se murió, Yamilia Andrea Molina, un cuñado galeano y otra prima. De pronto usted y su familia tienen conocimiento de qué fue lo que pasó en ese momento. Sí, Reina, pues lo que dicen, ¿no? Porque fue que la volqueta se quedó sin frenos, la volqueta que se nos fue encima. Hay algunos medios de comunicación que dicen que en el primer accidente ustedes habían salido a ver, a coger alguna de las cosas del accidente. No, Reina, es una gran mentira porque los policías fueron los que cogieron todo. Todo, todo lo cogieron ellos y ellos estaban transbordando. Yo tengo un video de mi celular, se lo encuentro, lo voy a pasar por base, sea por el Face, porque es una gran mentira. Nosotros no cogimos nada, nada, ninguno cogió nada porque los policías no nos dejaban arrimar el carro. ¿Qué le han dicho los doctores aquí en el Hospital San Rafael? Que tengo fractura de cadera. ¿Fractura de cadera? Sí. Ya me hicieron un tal, gracias al Señor salí bien. Me hicieron un examen también de aquí y estoy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se ha sentido atendida aquí en el Hospital San Rafael? Muy bien, un hospital excelente. La gente es muy amable. Sí, muy bien, gracias a Dios, sí. Bueno, ¿cuál es ese mensaje que usted le da a toda la comunidad de Factativa y de la Sabaneda de Occidente que nos está viendo en este momento? Y pues también el agradecimiento, me imagino, a Dios por la vida. Pues yo le doy muchas gracias al Señor Jesucristo porque me tiene viva, porque yo caí desmayada. Y cuando me levanté, me pegué, fue la mano de Dios a orar, porque yo tengo dos hijos y yo le dije, Diosito, no me deje ir porque mis hijos. Y de pronto también a todas estas personas para que... Mucha fuerza, fortaleza a la familia, sí, porque todos somos seres humanos y allá cayeron muchas personas, hay muchos heridos, los muertos, que Dios le dé mucha fortaleza a toda la familia, a todos, a todos. Muchísimas gracias. Bueno, sí, señora.